Bien, bien bonito, créame que es un momento que nunca esperamos tenerlo, pero bueno, siempre al final del año irnos a encontrar los resultados que él da querido en la temporada y gracias al equipo, gracias a todas las personas que una forma u otra contribuyendo para este premio y el señor que me dio la oportunidad de estar saludable y estar en este equipo. Cuando tengas el trofeo en tus manos solo, ¿en qué vas a pensar? Primero que todo, en el señor que me dio la oportunidad a Dios, que me dio la oportunidad de hacer las cosas que hice el año pasado, el equipo que me dio, que me dio la oportunidad de ser parte de la YZO, en mi familia, mi madre en general, en todas las personas que una forma u otra me ayudaron para este proceso. ¿Cómo has cambiado tu vida en esos dos años que serviste en Cuba? No, el cambio es como uno puede decir, es como volver a nacer, créame que son cosas bien diferentes todo, pero nada, siempre tuvimos el apoyo de personas al lado que me encaminaron y siempre están a la par de ayudarme siempre para adaptarme lo antes posible y le agradezco con la vida. ¿Cómo ves el año pasado? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves el año pasado? Yo, como he repetido el año pasado, todo salió muy bonito, todo, créame que lo más difícil fue que no hicimos como equipo lo que teníamos que hacer, que era lo más importante para mí, pero bueno, me he agradecido de todo el año pasado y sobre este año estamos con otros pensamientos y con otros objetivos y el objetivo primordial ahorita mismo es ganar con los White Sox, que es lo más importante. ¿Y cuáles son los pensamientos para estas metas? No, las metas no, las metas mías no, las metas mías, la única meta que tengo es estar saludable día a día y siempre que esté saludable día a día voy a aportarle a los White Sox el máximo para ganar, que es lo más importante para nosotros, el equipo. ¿Cómo soportas el peso, la responsabilidad que está sobre José Abreu? A veces ni me hago idea de esas cosas, porque a veces esas cosas lo que te hacen frustrarte cada rato, lo único que pienso día a día es ayudarle a todos mis compañeros y cuando salga el terreno darle 150% para contribuirle la victoria para el equipo, que es lo más importante. No, yo creo que es fácil, no es nada, todos sabemos la calidad que tenemos, que tiene este White Sox y créame que nada es fácil en la vida, pero bueno, no es menos cierto que es otro año más, créame que tienes, conoces un poco más sobre lo que es este béisbol y se te hace un poco más fácil. Oye José, toda tu carrera este año ha sido un éxito, pero ¿ha habido algún fracaso personal en tu vida privada o en la deportiva, algo que hayas sentido que no pudiste hacer? No, no, yo creo que no, yo creo que estamos orgullosos de todo lo que nos ha pasado y pues muy difícil que sea en los momentos siempre, Dios siempre va a estar al lado de nosotros, mi familia siempre va a estar al lado mío y lo más importante es tener tu mente bien fuerte para cualquier adversidad que te pueda enfrentar en la temporada o en la vida cotidiana.